2 2 2 2 2 3 ¿Tenéis intuición? Yo creo que eres el niño. ¿Niño? ¿Tú? Bueno, cuando pienso en él, pienso en un niño, no sé por qué. ¿Yo sabes qué pasa? Que mi madre me ha dicho que es niño, por cojones. ¿Ah sí? Y si mi madre dice que es niño, es niño. Uy, ya lo he visto. Pero clarísimo. ¿Cómo que? Para mí. Clarísima. Me lo dices. A lo mejor te confundes, ¿eh? Que lo que creo que tú estás viendo no es... No, 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 no. Yo he visto la cosa clarísima. Pero clarinete. Pues no puedo decir nada. ¿Y aquí? ¿No es la pierna? Bueno, es que igual me estoy equivocando.